Música Muy buenas a todos Scarpies, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy va a ser un vídeo cortito porque simplemente vengo a anunciaros una nueva sección en el canal Esta sección básicamente estará dedicada a mi página de Facebook, el blog de Chucky que ya muchos conocéis Y en ellas se van a subir vídeos sobre Chucky, ya sea de las películas, como también teorías, los trailers, making of, etc Todo lo que se pueda subir de Chucky lo subiremos en esta sección, en una lista de reproducción nueva llamada el blog de Chucky Ahí estarán todos los vídeos, así que ya está, no interferirá en absoluto en el contenido del canal Es decir, martes, jueves, sábado y domingo seguirán habiendo los mismos contenidos habituales Unbox, críticas, tops, etc Y los días restantes, que son el lunes, el miércoles o el viernes, se subirá algún vídeo de Chucky No todos estos días, claro, pero sí alguno de estos días de la semana se subirá contenido para la página Obviamente todo aquel que le guste Chucky puede ver también estos contenidos Pero a modo de información os comento esto porque de golpe veréis como hay un cambio de intro En unos vídeos en concreto, con las mismas plantillas y solamente con Chucky Y quería explicar un poco el porqué Así que ahora, ya para terminar este pequeño anuncio os voy a dejar con el intro Que llevarán los vídeos dedicados a la página del blog de Chucky Y os espero tanto en los vídeos habituales del canal como en los dedicados a la página del blog de Chucky Dentro, intro Aprende el maestro Aprende el maestro